Hola, te saluda Nicolás Tapia a cargo de este canal y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre curiosidades de las integrales que podrían darte la victoria en muchos de tus exámenes de cálculo integral y para ello nos vamos a basar en múltiples textos y comentar algunas cosas que quedan en el aire de uno hacia otro y antes de comenzar quiero invitarte a que apoyes el video con un me gusta, una suscripción, se agradece mucho y ya sin más que decir te dejo con las curiosidades sobre las integrales y empezamos Como primera curiosidad podemos tomar como ejemplo a la siguiente integral, integral de secante esta es muy conocida por todos, inclusive es una fórmula estándar la integral de la secante de una variable diferencial de la variable o como plantean otros textos donde z es una función definida en x para hacerlo universal ahora la cuestión es esta mía, en algunos textos vas a encontrar que esto es logaritmo natural de secante de z más la tangente de z más la constante de integración y en otros textos vas a encontrar que es negativo logaritmo de secante de z menos la tangente de z más obviamente la constante de integración ahora partiendo de este caso imagínate que estás dando tu examen final de cálculo integral con el que ya vas a probar el curso por fin y tu resultado es la integral de una secante que vas a escribir esta o esta y tú has visto las dos en los textos es muy común que como has visto las dos pues al final ni siquiera tú sabes si de verdad las dos son correctas tal vez en un libro se hayan equivocado, no lo sabes y se te ocurre la gran idea por los nervios de escribir logaritmo natural de secante menos tangente pero con positivo tal vez puede pasar y son en estos pequeños detalles donde muchos estudiantes reprueban un curso y es por eso que hoy vamos a explicar un poco sobre este y otros casos para que nunca me los vuelvas a confundir primeramente tengo que demostrarte que los dos son correctos te lo demuestro por acá integral de secante de z diferencial de z sigo bajando integral de secante de z le voy a multiplicar por uno por secante de z más la tangente de z sobre lo mismo secante de z más tangente de z y todo diferencial de z es más esto me lo has visto hacer en muchos videos sigo desarrollando integral arriba queda distributiva secante al cuadrado de z más secante por tangente de z sobre secante de z más tangente de z y todo diferencial de z y ahora si te fijas puedo hacer un cambio de variable ya u que sea el denominador secante de z más la tangente de z deriva diferencial de u integral de la secante secante por tangente más derivada de la tangente es la secante al cuadrado todo eso diferencial de z y ahora con este resultado podría volver a esta integral sería la integral si te fijas bien secante por tangente más secante al cuadrado por diferencial de z es lo de arriba y es equivalente a decir diferencial de u sobre secante más tangente le llame u ¿cuánto es esto? logaritmo natural de u más la constante de integración en conclusión nuestro primer resultado regresando a la variable original de z es logaritmo natural de u que es secante de z más tangente de z más la crea constante de integración ahora con esto te demuestro la primera ahora te tengo que demostrar la segunda partamos de nuevo de la integral de secante de z diferencial de z yo podría decir ahora integral de secante de z lo voy a volver a multiplicar por uno pero en esta ocasión va a ser secante de z menos tangente de z y abajo sobre secante de z menos tangente de z y todo diferencial de z seguimos igual a la integral distributiva de nueva secante al cuadrado de z arriba menos tangente de z por secante de z sobre secante de z menos tangente de z diferencial de z perdemos nuevamente el cambio de variable en este caso p igual a secante de z menos tangente de z ¿por qué no le llamo? porque ya lo usé acá y lo voy a hacer confundir por eso ahora le llamo p entonces diferencial de p derivada de secante secante por tangente de z menos derivada de la tangente es la secante al cuadrado de z diferencial de z y ahora si te fijas bien diferencial de p igual a toda esta diferencia todavía no es lo de arriba está al revés es secante al cuadrado menos secante por tangente conclusión en la parte de arriba ahora debe ir negativo diferencial de p porque multiplico ambos lados por negativo negativo diferencial de p este es positivo y este negativo sobre ese si es p secante menos tangente y esto sería igual a negativo logaritmo natural valor absoluto de p más la constante ahora finalmente es el negativo logaritmo natural de secante de z menos tangente de z más la constante listo te he demostrado que las dos son correctas los dos textos que hayas visto están bien y ahora si viene la cuestión más importante en este caso demostrar que son equivalentes ¿qué necesitas saber? un poco de trigonometría básica identidades y razones trigonométricas método más rápido de mostrar la parte de una y llega a la otra yo voy a partir de esta ¿por qué? porque es la más fácil no tiene negativos entonces mira partiendo el logaritmo natural de secante más tangente yo voy a decir logaritmo natural valor absoluto de la secante yo conozco que es 1 sobre coseno de z más la tangente que es seno de z sobre coseno de z más la constante ahora mira estas son homogéneas logaritmo natural valor absoluto de 1 más seno de z sobre coseno de z y ese sobre tiene que estar multiplicado por 1 ¿y qué tal si le multiplico coseno de z sobre coseno de z? cierras el valor absoluto y más c ahora ¿por qué hice eso? porque me va a quedar logaritmo natural en la parte de arriba 1 más seno de z por coseno de z sobre coseno por coseno es coseno al cuadrado y eso es por identidades 1 menos seno al cuadrado lo cual puede ser expresado como 1 más seno de z por 1 menos seno de z es una diferencia de cuadrados algo básico y elemental del álgebra finalmente te das cuenta que 1 más seno se cancela con 1 menos seno y te acuerdas de una propiedad de los logaritmos que la voy a anotar por la parte de acá el logaritmo natural de a por ejemplo es igual a negativo logaritmo natural de su inversa o sea te estoy diciendo que esto puede ser igual a negativo logaritmo natural de lo mismo pero le doy vuelta 1 menos seno de z arriba sobre coseno de z más c y finalmente sería negativo logaritmo natural puedo separar esto como homogéneas pues esto sería 1 sobre coseno menos seno sobre coseno 1 sobre coseno es secante de z obviamente menos seno sobre coseno es tangente menos tangente de z y más c y si te fijas bien es justamente el otro resultado en conclusión estas dos expresiones son equivalentes y ambas son correctas en tu examen escríbela que se te dé la gana y vuelva a estar correcto y como dato extra te puedo decir que en casi todos los textos aparece la primera logaritmo natural de secante más tangente casi nadie te habla de las otras equivalencias siendo realistas de cada 100 libros que puedas ver 99 te dirán con más y 1 por ahí bien rebuscado te va a explicar con negativo es más podemos tomar como ejemplo estos dos textos en este primer texto que es un formulario medio antiguo nos está hablando de la integral de secante que si lo puedes visualizar nos está hablando de integrales secantes lo puedes visualizar en la número 5 nos lo presenta con suma y en este otro que es la transforma de la plaza también viene una tabla de integrales donde nuevamente la número 23 nos está hablando de la integral de secante con sumas y es exactamente el mismo análisis si es que fuese cosecante eso es lo que es así el mismo análisis Gracias.